¡Gracias! 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 Esto es el caguazo nuevo de la Avenida Libertad. Se tiraron la policía aquí. Nadie sin mascarilla. Parecía mascarilla de todo lugar. Nadie tenía mascarilla. El caguazo de la derecha. 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 Aquí está un desorden, bebedera, todo el mundo sin mascarilla, aquí se estaba bebiendo ya duro, aquí se bebió mi gente ¿Dónde está? Dígame ¿Te grabaste? ¿Eh? Acropol Ah ok, perfecto ¿No quieres que le demos alguna declaración o algo? Sí, sí, con respecto a este operativo Muy bien, nosotros la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, conjuntamente con la Policía Nacional estamos haciendo un operativo en la provincia Monseñor Noel que tiene que ver con la supervisión de los negocios y el cierre de aquellos negocios que no estén cumpliendo con el distanciamiento social establecido por el Poder Ejecutivo y por el Congreso Nacional En este momento nos encontramos aquí, hemos visto un gran número de personas, estamos instruyendo a que cierren el establecimiento y a que las personas se retiren del lugar, todos Así venimos desde el municipio de Maimón, donde usted puede ver los vehículos que vienen cargados de sillas, equipo de sonido, motocicletas y personas detenidas, aquellas personas que se han resistido a que nosotros realicemos nuestro trabajo, entonces han sido arrestadas y detenidas Entonces, en este momento la instrucción es dejar este establecimiento por el día de hoy, hasta que nosotros concluyamos con los trabajos de operativo ¿Alguna sanción se le va a aplicar al establecimiento? Ya eso lo vamos a tratar con los propietarios Ok, 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 ¿Usted es? Maitrado José Luis Faría, fiscal de Medio Ambiente Ok, mi gente, ya lo ahí saben Faría viene a hacer este establecimiento donde había una gran acumulación de personas, no estaban guardando el distanciamiento social Y se le va a aplicar una medida, según él Esto dice él